¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué paso tremendo! ¡Pero qué maravilla que hiciste Álvaro para marcharte de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis! ¡Dejarla atrás para César! ...arriba, metiendo el cuerpo, Álvaro, Álvaro ganando la acción, se marcha bien por fuera, continúa Álvaro, Álvaro entre dos, difícil, vinieron a hacer bien la... ...ayudar atrás, pero sobre todo, aparte dando el defensivo, a sacar el balón de la trabosa. ¡Ojo, que buena jugada para César dentro del área! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡César, la paz de nueve! ...entre líneas recibiendo para Álvaro, Álvaro que se marcha, buen detalle, buen autopase de Álvaro, golazo. ¡Qué bonito, qué bonito! ...golazo de Álvaro, el sexto para el Real Madrid, el autopase muy bueno de Álvaro, definición por debajo de las piernas para adentro, 88 de partidos histero. Vamos a ver el gol, gol del Real Madrid en esa jugada. De nuevo, el esfénico para Álex Álvarez, la pone en el centro, el gol, la gol del Madrid. Jugada rápida por la derecha, jugada de nuevo del de siempre de Álex Jiménez, que apuró en línea de fondo. Y todavía hay ciertas restricciones, pero bien, vamos a ver, poquito a poquito, vamos saliendo, que es lo importante, Miguel Palencia, balón de Álvaro, Álvaro, que las cosas se marcha, Álvaro, Álvaro con el exterior entregando para César, estos dos, porque están haciendo, están destrozando literalmente. Cuatro minutos, eh, si es muy reglamentario, para la lesión de Mario, la lesión de Alejandro también, ¿verdad? Cierto, la lesión. Y los tan extraordinarios. Álvaro. Álvaro manejando el cuero, girando sobre sí mismo, bien Álvaro, Álvaro, para César, César, para quién, el remate. Pero el que cuelgue ese balón, toca. Pedito al segundo palo, llega Álvaro, el remate con la cabeza, ahí está César. Bueno, te cuento una anécdota de hacer esta pelación. Me parece bien. Cuando yo acababa mi carrera en el Nuanza. Acabo con casi como segundo punta, no muy pegado Álvaro para... Puigsela, puigsela, a punto de llevársela, ahí está, le llega el balón al príncipe. Muchísimo mejor, jefe, 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 jefe. Venta con la cabeza a Bársela y lo hace de maravilla para Álvaro, que se da la vuelta. Utiliza por la moto directa, Valor, la mano de quien. De fin quedando 20 segundos. De gran victoria. Trabajada. Sí, un estudo listo de sí. No ha pintado nada, la arbitra. Ahí está, Álvaro se revuelve. Gana idea de fondo, Valor atrás. No podemos... Ahí es que queda... Muerto, el balón, no juega. Álvaro que la mete de nuevo dentro a la frontal. ¡Ferrán! ¡Ferrán! ¡Qué remata de Ferran! El que cierra del Real Madrid, jugando entre ellas para Álvaro. Buen detalle, Álvaro, Álvaro. Álvaro ha roto el espacio, César Gol. Rompió completamente la muralla. Para Beso, Beso, jugando con Álvaro. Álvaro que gira, que bueno, bueno, buen balón. El regate de Samu. ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! El remate de Samu. Expósito, la jugada pivoto como si de baloncesto se trata. Uy, que bien se ha dado la vuelta. Álvaro puede buscar opción de disparo. El recorte, el tiro. Tu bota derecha, viene Ferran. Ferran que mete el vuelo. ¡El remate de Álvaro! La parte de Raúl Asensio buscando el largo. Esta alternativa para Álvaro. Álvaro va a ganar. Álvaro dentro de la arena. Puede pegar bola. El remate de Bruno que llega. Sí, Álvaro. Álvaro lo deja de cargar. Nadal ya mueve para ser uno de los equipos que más anota en la Liga. Dentro del quinto, pero... Y de buena pinta, este ataque del juguete. Álvaro, la golea, negar y la gol. ¡Cuidado con esa acción! Vamos a ver... ¡Qué bien Álvaro que saca fuerza de la nada! ¡El disparo de Álvaro! Tarjeta, sí, sí. Que dejara seguir bien porque tiene opción de golar. Hasta siete efectivos buscan el remate. Primer palo. Despejó Álvaro. Derroga de balón. Otra vez de mar. Y a correr Álvaro que inicia el ataque. Aquí viene en vuelo. Álvaro se marcha del primero. Quiere del... Largo. Lejos para Álvaro. Alón arriba de David. Metiendo la cabeza Álvaro Álvaro para César. Vamos, dale. La verdad es que... No me hagas el álvaro. 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 Gracias por ver el video.